Oye Fer, a propósito de lo que estamos escuchando, buenos días, primero te saludo. Buenos días, Mariloli. Con esto de los sentimientos, si quieres llorar, pues llore, pero hay que innovar. Correcto, así es. Y vamos a platicar el día de hoy del camino para la innovación. ¿Es fácil? Es difícil, es un arte, es complicado, pero parte del dueño de negocio, del empresario, que tiene que tener mentalidad de innovación. Y esto implica inversión y decisión. Hay que invertir para innovar, no necesariamente mucho dinero, pero hay que invertir tiempo. No trabajo en equipo, ideas, y sobre todo estar decidido a estar mejorando, a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Creo que la etapa que hemos vivido en los últimos meses nos ha llevado a innovar. Ha sido un empujón, con todo lo negativo que hay, ha sido un empujón a cambiar, a reinventarnos, a buscar hacer las cosas de otra forma, y eso es muy bueno. ¿Qué más tenemos que hacer para innovar? Les sugiero a nuestros amigos empresarios, empresarias que nos escuchan, que asignen un líder capaz y con iniciativa para cada proyecto. Pon un proyecto concreto, defínelo, y pon un líder que dé impulso. Luego, diseña las métricas y metas correctas. ¿Qué es lo que buscas con ese producto, con un servicio nuevo? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿En cuánto tiempo? Y entonces, ve midiendo lo que vas logrando los avances de ese trabajo en equipo. Después, construye equipos pequeños y multidisciplinarios. Une a tu tipo, diseña, pon al líder, y busca que haya distintas personalidades, distintas formas de ver las cosas, justamente para que la creatividad se expanda. Y bienvenida a todas las ideas, de todos. Y luego, crea un producto o servicio atrevidamente mejor. Sueña, imagina, ¿qué es lo que podrías hacer con este producto, con este servicio, si fuera cien veces mejor? Oye, eso es imposible. No, quítate de la cabeza el imposible. Piensa como sí. Y bueno, para finalizar, unos puntos para que reflexionemos. Primero, ¿tienes un proceso definido para la innovación? Si no lo tienes, no vas a innovar, o se quedará simplemente en mis pasos aislados. Segundo, ¿formas equipos de trabajo audaces que desarrollen y prueben iniciativas con agilidad? Y aquí te estoy dando una palabra bien interesante, audacia. ¿Eres audaz? ¿Estás haciendo a tu equipo audaz? Y finalmente, ¿hay una cultura de mejora e innovación en tu empresa? Pues depende de ti, como dueño, como empresario. Ese es mi comentario, Mariloli. Muchas gracias, como siempre interesante. Gracias Fer, que tengas un excelente martes. Un abrazo igualmente. Muchas gracias.